Bueno, hoy que tenemos el programa tan dedicado a hablar del sueño y tenemos esta pijama de las tres gracias, pues vamos a hablar obviamente acerca de pijamas, si les parece bien, y estamos en compañía de Clara y de Natalia, y ellas justo nos van a guiar justamente acerca de cómo escoger la pijama adecuada, se puede hablar también de tendencia cuando se habla de moda en pijamas, bienvenidas y gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. No, a ustedes gracias porque además estas pijamas tan divinas son de la marca que ustedes representan y son comodísimas, hablemos de telas, porque si hay algo importante a la hora de escoger pijama es el material del cual está hecha. Lo más importante sí es la tela, indudablemente la tela más apropiada para una pijama es el algodón, y usamos telas que sean frescas, que den la comodidad a la mujer, para que a la hora de dormir se sienta bien, se sienta fresca, o es el caso por ejemplo de que se deba sentir abrigada por el clima en ese momento, entonces el algodón para el frío o para el calor. Permite adaptarse. Permite adaptarse. Mira para Marcia y para mí que somos calurosas, que nos gusta dormir, es más desabrigaditas, esta pijamita está hermosísima también, hablemos de este diseño. Bueno, este diseño es muy juvenil, en la marca tratamos de abarcar todo tipo de mujer, o sea, tanto las mamás como las jóvenes, ¿cierto? Con la idea de sean diseños modernos, pero que se sienta la mujer cómoda y pero también se sienta bonita a la hora de dormir. Bonita, femenina. Mira esta que tan linda. Son los detalles, mira, todos tienen algo diferente, tienen las bolitas, el moñito, la delguita también tiene moñito, la del usuario en la mitad y obviamente la de la modelo también, es como ponerle ese detalle aún cuando sea ropa de dormir. Sí. Tratamos de que tenga el diseño y ese diseño sea con una manualidad, el moño, el estampado, por ejemplo esta que tiene la blonda atrás y es muy sensual, también tenemos nuestro gatico que se lo ponemos pues a todas las pijamas. Es el logo de la marca. Es nuestra marca, Mojigata, que me llamó mucho la atención el nombre, porque las pijamas no son nada mojigatas, entonces cuando uno dice, ay, Mojigata, va a salir en batola, lo que menos veo son batolas. ¿A quién se le ocurrió ponerle el nombre? ¿Cómo es la historia? Pues la historia es que queríamos un nombre que impulsara nuestro producto y nos pareció que Mojigata era muy sugestivo, entonces ya le queda como la imaginación. Ponerle la interpretación que quiera. Apretarlo a su manera nos pareció muy lindo y se trata de que tenga pues como recordación en el cliente. Mojigata, más gata que Mojigata. Más gata que Mojigata. Más gata que Mojigata. Por eso la gatica ahí presente en tu botada. Sí, la gatica, la gatica. Siempre está la gata. Cuando hablamos de tendencias en color, también nos vamos a la ropa a dormir. Exterior. Si antes utilizábamos, nosotros lo que llamamos el producto de colores muy pálidos, allá vemos los diseños, los estampados, corazones, flores, ¿cómo viene esa tendencia para la ropa de noche? Pues para la ropa de cama. ¿Cómo es la tendencia para la ropa de noche? Sí, es igual que en la noche. Es igual que en la moda. O sea, la pijama es una prenda que debe ser igual que una prenda pues de salir, ¿cierto? Ajá. Ahora, así sea íntima, debe tener también como ese toque de alegría, de juventud, de frescura, colores lindos. La persona que a uno le gusta, ¿no? Hay que ser sexo. Ahora sí hay más importancia. Sí. El sueño es tan importante y la hora de dormir es tan importante que uno tiene que estar cómodo y bonito. Esta me encanta. Hablemos de este diseño porque realmente es de esos cómodos, prácticos y de esos que se puede llevar a la finca incluso, con visita. Es muy importante porque nos vamos de paseo, salimos de viaje, queremos salir por ejemplo en la finca a desayunar con los amigos y con una prenda tan bonita como esta que nos sentimos súper bien. Mira Luchi, tú que pedías abrigadita. Mira, es como de flix, es de tela térmica, es muy apropiada para climas fríos y para las personas que son muy violentas o ahora el clima pues que por las noches está haciendo también mucho frío, es ideal. Es que está preciosa, de verdad. ¿Ustedes quieren para niñas también? No, en este momento no es. Las vamos a poner a diseñar para niñas también. Es que son muy lindas. Estamos muy nuevos entonces, pero sí, queremos también. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Llevamos un año nuestra empresa funcionando. Y el mercado de las pijamas, ¿es un mercado muy competido o es un mercado poco explorado? ¿Cómo lo han sentido ustedes en este año que llevan de experiencia? Nos ha ido muy bien, hay pues otras empresas que se dedican a lo mismo pero somos diferentes, cada una trata de dar como su toque que lo diferencie de la demás. ¿Cuál es el toque entonces de ustedes? Eso, el detalle. El detalle, la manualidad. Que la manualidad, que la gatica, que el encaje, que sea una pijama moderna pero también linda, que la tela sea llamativa, que guste. Eso es lo más importante de la marca. Y cuando hablamos de precios dentro del mercado, ¿cómo está la inversión? Alta, media, moderna. Tenemos precios competitivos, pero damos un producto que es muy bueno y que merece pues también un precio adecuado. Claro, esta es la que yo tengo. Esta es la que yo tengo. También puede estar, les digo, me fascinó el detalle del pantalón, ¿no es cómodo? Yo creo que no existe. Este es multiusos, nosotros lo llamamos multiusos porque también te sirve o para dormir o para hacer ejercicio. O para salir de baño. O un domingo, para salir de baño también lo hemos comentado mucho. Es un diseño muy lindo. Se lo pueden poner solo, el pantalón y con el vestido de baño por debajo se ve súper lindo. Entonces también queremos eso, que no solo sea la pijama solo para la hora de dormir, sino que también tenga otras formas de usarse. Pero acuérdense que siempre hay que acostarnos a dormir muy, muy lindas. Yo nunca me voy a olvidar, tengo la prima de mi esposo que es muy graciosa, que una vez a una vecina como que la tuvieron que sacar como enfermita en la noche y dijo, ay, la vi tan horrible, pero ni riesgos, me voy fea a dormir. Que ella se arregla antes de acostarse, pues uno sabe, un temblor, si uno usa un sucico en la noche, cualquier cosa. Ah, no, 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 que lo vean a uno bonito. Mira, por ejemplo, esta es una batolita, pero qué batolita. Es sensual, esa sí ya es la pijama sexy, no muy atrevida tampoco, pero que es muy linda. Con detalle sensual y todo, pero femenino y sin tocar, pues como en la vulgaridad, hermoso está. Bien bonito, con el animal print, que es tan bonito, ¿cierto? Que está de moda y que no pasa, pues el encaje ya no pasa. Ya, ya sé que es muy de moda. A mí me gusta utilizar ese tipo de prenda, porque me siento más libre. Exactamente, no me gusta sentir pantalón. Incluso muchas veces amanezino con ella por acá. Aquí, aquí, en Roya. Esa es absolutamente típica. Pues muy bonito lo que nos traen hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. De verdad que sí, los encontramos en Facebook, en Internet. Sí, en Facebook, en Twitter y en la página web, que es www.ojigata.com.com. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias por el detalle, pues como no solo de acompañarnos, sino de mostrar también cómo estas ideas novedosas, pues pueden ser llevadas a los negocios y volverse exitosas también. Muchas gracias. Gracias por ver el video.